¡Hola gente! Tenemos intro ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! El canal, mi amor, está mejorando Se está modernizando Tenemos nueva intro Gracias a mi amiga Minchi Que me hizo tres intros ¡Yes! ¡I'm so happy! Es tan bonita, me encantan Gracias Minchi, gracias Bueno mis amores, como vieron en el título Hoy vamos a estar haciendo un corte en B Mi amor, como yo lo hago Y así es que a mí me queda Cabe recalcar mi gente que yo no soy profesional Como siempre yo le he dicho a ustedes Se me fue la E Como siempre yo les he dicho a ustedes Yo no soy profesional en el tema No, 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 no Para nada Pero les hablo desde mi experiencia Lo que yo hago Y lo que a mí Y a mi cabello Le va bien Y le funciona Y así quedó Y así quedó mi amor Mi corte Bello Precioso Fabuloso Mi cabello lo estaba necesitando urgentemente Ahora se ve bonito Se ve con vida Se ve luminoso Mi amor Lo estaba necesitando Y eso que ya yo había cortado mi cabello Hace como cuatro meses atrás Pero no se lo grabé Pero esta vez sí lo grabé Vamos a comenzar a ver lo que es el corte en B Como yo lo hago Fácil, rápido Y cómo me funciona a mí Vamos allá Ok, mis amores Vamos a comenzar Y honestamente Ay, tenía unos nervios Pero miren, mis amores Así se estaba viendo mi cabello En la punta se estaban viendo muy vacías Y honestamente No me gustaba cómo se estaba mirando No es que se miraba feo O que se miraba mal Pero no es mi estilo No me gustaba cómo se me veía el cabello Con las puntas muy vacías Entonces, mis amores Lo que vamos a estar haciendo es Es simple y fácil y rápido Y sigo mirando mis puntas Cómo se ven Y no me gustan Se ven muy vacías Lo que vamos a estar haciendo es Vamos a estar O voy a estar poniendo Todo el cabello En la parte de adelante De mi frente En una coleta Voy a estar Haciendo una cola Bien, bien Arriba Pegada a mi frente Voy a estar desenredando Muy bien mi cabello Cerciorándome De que no tenga De que no tenga nudo Y la cola Este bien hecha Y bien agarrada Una vez Ya me cercioro De donde quiero la cola Entonces La voy a estar Amarrando Con esta gomita Que aquí Les estoy enseñando Pero primero Me sigo cerciorando De peinar Sumamente bien En el cabello De que esté Bien, bien, bien Etericadito Agarrado En la cola Voy a estar Utilizando La goma Para agarrar Mi cola Y voy a estar Asegurándome De que mi cola Me quede Bien agarrada Bien ajustada Así se ve Mi cabello Así Está La cola Lo suficientemente Alta Bien agarrada De la parte De atrás Y una vez Ya veo Como tengo La cola Y estoy segura De que así Es que la quiero Vuelvo Otra vez A pasar El cepillo En la cola Para cerciorarme De que mi cola Está completamente Desengredada Y voy a estar Utilizando Estas gomitas Para ir Agarrando La cola Para que la cola Esté segura Y el cabello No se vaya A mover Cuando lo vaya A cortar Cuando lo vaya A cortar Entonces Mis amores Hasta aquí Voy a dejar Poniendo Las colitas Y así Se ven Las puntas Y se ven Muy vacías No me gustan Voy a estar Cortando Todo esto Que aunque Se ve Mucho Honestamente No se va A estar Cortando Tanto De la parte De atrás Pero si Es mucho Pero con este Corte Es más La parte De adelante Que se va A cortar Que la parte De atrás Ahora Mis amores Vamos a respirar Profundo Para cortar Es sumamente Importante Que se utilice Una tijera Profesional Solo De cortar Cabello Esta es La tijera Que yo utilizo Para cortar Mi pelo Y vamos A comenzar Y corte Hasta el corazón Se me enfrío Pero bueno Mis amores Aquí está Esto fue Lo que corté Lo estaba Necesitando Urgentemente Mi cabello Porque Por el proceso De la cirugía De manga gástrica Mi cabello Sufrió Unas consecuencias Y esta fue Una de ellas Que mi cabello Quedó Vacío A perder El 50% Del volumen De mi cabello Pero nada Estoy contenta No es la primera vez Que yo me hago Este corte Ya lo he hecho Muchas veces Y sé que es un corte Que me queda bonito Y el cabello Queda bonito Porque no No se sacrifica Tanto El largo Del cabello Y miren Lo bonito Que se ven Esas puntas Se ven saludables Se ven con vidas Es una diferencia Es una diferencia Definitivamente I love it Se ve bonito Y con vida Ahora mis amores Esto que les estoy Estoy enseñando aquí Se llama Grafilar Pero no lo voy A estar haciendo Para quitarle Peso A las puntas Pero yo no lo voy A estar haciendo Estoy contenta Como se ve Mi cabello Esas puntas Se ven fenomenales Ahora simple Ya después Que tengo Mi corte Ahora lo que Voy a estar Haciendo es Voy a estar Peinando mi cabello Cuidadosamente Mi gente Para no partir Las hebras De mi cabello Voy a estar Peinando mi cabello Y acomodándolo Para ver Como quedó Mi corte Y sigo Acomodando Mi cabello Con toda Mi calma Y Ya las puntas Se comienzan A ver Mucho más Llenas Que Al principio Cuando Comenzamos Sigo Peinando Mi cabello Y así Se ve El corte Por la parte De atrás Aunque ahí No se aprecia Muy bien Pero así Se va viendo El corte Ya más adelante Van a poder ver Cómo quedó Bueno En la parte De adelante Como lo estaba Diciendo mis amores El cabello Queda más Lente Más corto Que en la parte De atrás Estoy contenta Mi cabello Lo estaba Necesitando Urgentemente Y mis amores Ya que vimos Cómo yo me hago El corte en B Con una coleta Fácil Y rápido Este es El resultado Que me da El corte Así se ve El cabello Lacio Con la plancha Y Así se ve El cabello Con ondas Sin calor Porque no le quise Estar dando Tanto calor A mi pelo Ya hace tres días Yo me arreglé El pelo Y me pasé La plancha Y así se ve Precioso Hermoso Voluminoso Con vida Y Bastante Volumen Que por cierto Si te interesa Saber Cómo yo me hago Estas bonitas Ondas En el cabello Sin calor Que es lo más Importante Ya en el canal Yo tengo Una lista De reproducción De cada categoría Baja A la lista De pelo Lacio O ondas O rolo Tú la busca Que la va a encontrar Y ahí La vas a encontrar Cómo yo me hago Estas ondas Sin calor Sin maltratar Tanto Mi cabello Bueno mis amores Gracias por llegar Hasta el final Del video Del día de hoy Y como siempre Si te gustó Mi contenido Regálame tu like Pues suscríbete Al canal ¿Por qué no? Y será Hasta un próximo Videito Y si eres nuevo Pues te doy La bienvenida A A A Gracias Bye bye Mi gente Mua Mua